Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción que acaba de subir LULU99 Que se llama Princesa y Rey, el video oficial Esta canción que anduvimos esperando por meses La canción a lo que vi en las historias de LULU es que será romántica Así que pues vamos a ver que tal está Te recuerdo que si no te has suscrito pues suscríbete Porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Ah, y ve escucha mi nueva canción Solo pícale a la etiqueta que estará apareciendo por aquí arriba Y te mandará directamente Está demasiado épica así que ve escúchela Así que dejemos de hablar y... ¡Vamos ya! ¿Ok? ¡Ojo! ¡Princesa y Rey! Muy bien, muy bien Me gusta esa animación, me gusta esa animación ¡Ojo! ¡Ojo! La voz de LULU se escucha muy limpia Se escucha muy limpia El verdadero amor Que yo siempre soñé Eres como madera al fuego ¿Cómo se le dice este ritmo? Es que esto sería pop Si, no, es como pop Ay, lo muteé, espérense ¡Espérense! Me enciendes por dentro Vivamos nuestro amor Como princesa y Rey Como princesa y Rey Esos armónicos Esos armónicos se escuchan muy bien a los lados Vamos por ley Mi castillo está solito Si no estás tú, mi Rey Quiero verte y besarte Ey, 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 ey Esto lo vamos a escuchar otra vez ¿Cómo entra ahí LULU? Es que tremenda entrada se aventó ahí Y yo estás solito Escuchen, eh Escuchen aquí Si no estás tú, mi Rey Quiero verte y besarte Juntitos irán No sé si ese beso fue para mí ¿Ok? Pero si fue para mí No sé, crean, no es broma Pongan atención a la letra Ok, a la letra también pongan atención ¿Por qué? Pues porque LULU99 hizo esta letra Esta vez no se la hicieron Ella la hizo Déjame sorprenderte Juntitos envejecer Lo nuestro si es por siempre No quiero gritar Pero a... Me gusta esa toma Me gusta ese clip Creo que lo hicieron con pantalla verde Se mira muy bueno Los outfits que está utilizando LULU Son buenos Son muy coloridos Cuando un video es colorido Como que te atrapa Ya lo he dicho muchísimas veces Se nota que LULU estaba enamorada cuando hizo esta canción O aún sigue enamorada O ya no está enamorada No sé Pero se nota Se nota que se inspiró cuando estaba muy enamorada Vivimos los dos Loquitos de amor Así somos tú y yo Pero no importa Porque a mi vida tú le das color Ojo ahí Ojo ahí con la entrada Ok, pongan atención a la entrada Quiero ver que trae la caja O sea, quiero ver que es lo que trae la caja dentro Es que miren esa sonrisa O sea, es que miren esa perfección pura O sea, es muy bonita, eh Se mira muy bonita Como los outfits que trae O sea, todo me gusta Ya abre la caja Quiero ver que trae la caja Se me va a pegar la canción, ok El colo se me va a pegar Ay, mira Miren esto O sea, se mira hasta el humito No sé si el humo también lo hicieron en computadora O en verdad pusieron una máquina Que saca de esa, la de humo No sé cómo se dice Pero miren, es que se mira el humo ¿Qué más le va a dar? Escuchen donde dice Oh, oh, oh Y no sé El beat le pusieron como un silbido Por debajo Es muy bueno Siempre que quieras Soy tu princesa Armar castillos Pero de arena Ojo Ojo Aquí me subió la nota ¿Otra vez? ¿Qué quieras? A ver, es más para atrás Siempre que quieras Soy tu princesa Armar castillos Pero de arena Tú me rompeo Yo tu Julieta Porque este amor Es ya de otro planeta Siempre Eso me gustó Ok, me gusta eso Esa parte es buena ¿Qué quieras? Soy tu princesa Armar castillos Ahí está Romo y Julieta ¿No? Ahí Yo tu Julieta Porque este amor Es ya de otro planeta Un, dos Eres la flor de mi cabello El chico que yo quiero El verdadero amor Mira esas botas Muchas personas me dijeron Que esas botas Se parecían a las que utilizó Mariana en el Rock Yourself Había visto muchos comentarios Que decían eso Pero no creo que sean de ella O sea Bueno, de Lulú sí Pero de Mariana No creo que sean Pues quizás se parecen Yo creo, ¿no? Yo siempre soñé Eres Como madera al fuego Enciendes por dentro Vivamos nuestro amor Pero la caja O sea, es que yo quiero ver Que trae la caja de regalo Es que ese silbido Me gusta el silbido No sé si ella lo hizo O lo hizo otra persona Pero el silbido me gusta Me gusta también los tonos del video Cuando se hizo de noche No sé si metieron otro tipo de luz Es para que se viera más No sé, una luz como entre amarilla Porque pues las estrellas amarillas Para que haga contraste O no sé Pero es bueno Pero el regalo El regalo ¿Qué había dentro de la caja? La caja ¿Se besaron? Espérate ¿Si se besaron o nomás lo hizo de actuación? ¿Se besaron o lo hizo de actuación? ¿Si se besaron o nomás lo hizo de actuación? O sea Bueno Puede ser que haya sido otro O si se besaron A ver Ey, me dejaron con la duda aquí Se nota que Lulú 99 Cuando hizo esta canción Estaba enamorada O no sé si está enamorada Pero Es buena la letra La letra es muy buena Se nota que le metió sentimiento Más aparte El video lo hicieron No lo hicieron en un lugar Donde había paisaje Lo hicieron como En un cuarto Y ya en computadora Hicieron todo eso Y se mira muy bien Aunque me dejaron con la duda O sea ¿Qué había dentro del regalo? ¿O si se besaron? Pero bueno Los comentarios Ustedes pongan ¿Qué tal les pareció la canción? También hay que felicitar Al actor que salió ahí No sé si no sea actor O sea novio Es pareja No sé Pero hay que felicitarlo también ¿No? También al que hizo el beat A los que grabaron el video Porque también hay que darle Hay que darle ¿Cómo se dice? Créditos a esas personas Pero bueno En los comentarios Tú pon ¿Qué tal te pareció La canción de Lulu? Espero que te haya gustado Esta reacción No olvides dejar tu like Y suscribirte Y me escucha Mi nueva canción Crack Yo soy Xtraki Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!